Durante estos últimos cinco años mi obsesión ha sido ayudar a las personas a mejorar en distintos ámbitos de su vida, a un nivel más general y ahora a un nivel más de propósito, de proyectos. Estoy mucho más enfocado en los hombres. Sin embargo, una de mis grandes preocupaciones ha sido cómo diseñar un sistema que de verdad sea práctico, que de verdad sea aplicable, que sea eficiente, que ahorre tiempo a las personas, que no les haga pasar por sufrimiento innecesario, que les ayude a transitar ese periodo de cambio lo más rápido posible. Porque esto es algo que a todos nos gusta, el experimentar resultados rápidos. Obviamente hay muchos de ellos que requieren tiempo, pero el hecho de crear un sistema y de plantar, sobre todo, este es un concepto clave, la semilla en nuestra cabeza que sea el catalizador de ese cambio no requiere tanto tiempo. Lo que requiere es una serie de factores, una serie de pasos, que ahora vamos a ver, que garanticen esta fluidez de procesos que vamos a tener que atravesar y esta incorporación de rutinas y de mentalidad, cambios de creencias, que vamos a tener que llevar a cabo. Pero 90 días es un plazo de tiempo completamente adecuado para realizar este cambio. Puedes hacerlo en menos, puedes hacerlo en más, pero en mi caso, cuando empecé con todo este mundo del crecimiento y a crear mi proyecto, fue, os diría que incluso menos de 90 días lo que me llevó hacer ese clic y plantar esa semilla que al final se ha materializado en todo lo que tengo ahora. Entonces, en este lapso de tiempo puedes hacer ese cambio, claro que sí. Así que vamos a ver cuáles son esos pasos que componen este proceso a través del cual tú vas a experimentar estos cambios. Lo primero de todo, a modo de prerequisito, ahora veremos los cuatro pasos que nos van a garantizar este cambio, pero antes de empezar con el primero, tenemos que estar abiertos mentalmente. Tenemos que aceptar que vamos a tener que incorporar ciertos cambios en nuestro día a día y tenemos que abrir nuestras creencias porque muchas veces estamos chapados, que es completamente normal, así es como funciona nuestro cerebro. Estamos arraigados a nuestras antiguas creencias, a nuestro modo de ver el mundo, a lo que pensamos que es correcto y es incorrecto, lo que pensamos que es para nosotros y lo que no es para nosotros. Y curiosamente estas creencias siempre nos guían en la dirección del ahorro de energía, de la pereza, del status quo, de no cambiar y todas estas cosas que al final limitan este proceso. Entonces aquí entra siempre la dicotomía de que una persona cambia cuando el sufrimiento de estar donde está en el presente es mayor que el sufrimiento de realizar este cambio. He visto a personas con mis ojos y conozco a varias de ellas que no esperan a que llegue este sufrimiento y toman acción. Entonces aquí tienes que determinar dónde estás tú. ¿Lo estás pasando tan mal? ¿Estás sufriendo tanto que ya es inevitable que tomes las riendas de tu vida y cambies? ¿O todavía estás en ese sufrimiento apático y hay ciertas cosas que te molestan, que ves que se van a ir acumulando en el tiempo y que al final van a ser un problema, pero todavía no estás en ese punto? Sea cual sea, tienes que estar abierto a cambiar, a experimentar con nuevas cosas, a tomar nuevas acciones. Cuando estamos atascados justificamos ese atasque, queremos quedarnos ahí. No lo queremos a un nivel consciente, no pensamos me voy a quedar aquí aunque esté sufriendo, sino que aparecen todo tipo de miedos, todo tipo de barreras que impiden que tomemos acción, impiden que incorporemos ciertos hábitos que son muy buenos para nosotros, pero tenemos que darnos cuenta de que la única forma de desatascarnos es a través de la acción, es a través del movimiento. Entonces, si piensas que tu vida y tu día a día y todo lo que vayas a conseguir va a cambiar, va a mejorar sin tú cambiar partes de tu día, sin tú cambiar aquello en lo que inviertes tu tiempo, sin tú cambiar las relaciones que tienes, sin tú cambiar la forma en la que ves el mundo, estás completamente equivocado. Por eso se requiere esta apertura. Este, vale, lo que he estado haciendo y la forma en la que actúo y la forma en la que pienso hasta este punto no me ha llevado a donde quiero llegar. ¿Tengo los resultados que quiero? No. Entonces, todo ese mecanismo interno que tengo dentro de mí, que se compone de esos pensamientos que luego me hacen tomar ciertas decisiones y que al final se materializan en acciones que me llevan al futuro concreto, en el que estoy ahora mismo, ¿no?, a este presente, no ha funcionado. Entonces, tengo que apartarlas, tengo que estar abierto a cambiarlas y tengo que empezar a incorporar nuevas cosas que me lleven a otros resultados. Está esta definición que la locura, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando el mismo resultado, que esto es algo que hacen muchísimas personas, ¿no?, y con sus proyectos, cuando emprenden, con las relaciones, ¿no?, van a las personas que les atraen. Yo hablo mucho con hombres, ¿no?, y intentan siempre la misma estrategia que les da los mismos resultados desastrosos y no. O sea, si es que si no tenemos los resultados, tenemos que ser humildes con nosotros mismos, hacer esta reflexión de, vale, a partir de ahora voy a estar abierto mentalmente al cambio y así poder incorporar estos cambios. Y una vez aceptamos esto, una vez tenemos esta apertura mental, pasamos al primer paso, que sería definir tu punto B con todo detalle. Nos encontramos en un punto A, vamos al punto B y lo primero que debemos hacer es centrarnos en ese futuro ideal al cual queremos llegar. Y no tenemos que fantasear con él. Lo que tenemos que hacer es definirlo, ver todos los componentes que queremos que existan en ese futuro, visualizarlo y tenerlo siempre presente, como un faro que guía los barcos en la tormenta. Entonces, te animo de verdad a que hagas este ejercicio, porque lo he visto, yo lo hice en su día, he visto a hombres, ¿no?, y ahora comentaré un caso de mi escuela que lo hizo y esto ayuda una barbaridad. Pero tienes que estar dispuesto, ¿no?, como hemos comentado con el prerequisito anterior, a tomar ciertas acciones. Y en este caso, la acción que te animo muchísimo a que tomes es que cojas papel y bolli, te sientes un rato y hagas el siguiente ejercicio, que consiste en describir con todo lujo de detalles cómo sería ese futuro ideal. ¿Tendrías una mujer? ¿Tendrías hijos? ¿Un marido? ¿Qué cuánto dinero tendrías? ¿Dónde vivirías? ¿Cómo serías tú? ¿Serías un hombre fuerte, física y mentalmente? ¿Tendrías alguna competencia, alguna habilidad concreta? A lo mejor te encantaría tocar un instrumento, que tengo yo aquí justo ahora la batería. A lo mejor te gustaría saber un idioma, a lo mejor te gustaría poder viajar por el mundo, tener cierta libertad, tener cierto tipo de experiencias. Descríbelo con todo lujo de detalles. O sea, por lo menos una cara de papel o de Word o donde quieras escribirlo, en la que vayas poniendo, pues mira, quiero tener este dinero, quiero tener este tipo de relaciones, quiero tener hijos, quiero tener este círculo social, quiero tener lo que sea, estas competencias, estas habilidades, este negocio, incluso también a nivel interno. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir pleno? ¿En mi vida va a haber felicidad? ¿Voy a atravesar momentos duros? ¿Voy a atravesar retos también? ¿Y me voy a enfrentar a retos de forma voluntaria para ser más fuerte? ¿Cuál es esa persona que quiere ser en el futuro y qué va a rodear a su vida? Esto es súper poderoso, pero muchas personas tienen miedo de hacerlo porque su presente es tan distinto de ese futuro que les aterra ver el camino que hay que recorrer. Pero si tú no tienes un punto de destino, es que no vas a poder recorrer el camino. Así que afronta ese miedo, no te preocupes, nos ocurre a todos y escríbelo. Hay un caso de un integrante de mi escuela, Vicente, que le quiero como un hermano, empezó siendo un alumno y ahora se ha convertido en un muy buen amigo, que me comentó que ahora le va de lujo. Bueno, esto en función de lo que me ha dicho, ahora tiene un negocio súper exitoso, le va a que te cagas de bien. En muchos ámbitos de su vida está muy feliz, muy pleno, se le nota además cuando hablas con él. Y me comentó que al principio, antes de entrar en la escuela, él hacía este ejercicio constantemente. Él se visualizaba su futuro, lo tenía a la vista, que esto también es importante, y lo visualizaba y hacía este ejercicio. Y esto, como digo, es extremadamente poderoso. Así que recomendadísimo que lo hagamos todos. Una vez hemos definido ese punto B, pasaríamos al segundo paso, que sería definir tu punto A. Es decir, ahora ya tenemos el punto B, ahora tenemos que hacer un ejercicio que es todavía más duro, diría yo, porque no hace tanta ilusión imaginarse todo eso, que es definir con honestidad el punto A en el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Tanto a nivel objetivo, ¿no? Oye, mira, el dinero que tengo, pues cualquier cosa, ¿no? Los estudios, competencias, como a nivel también subjetivo, ¿no? Me siento satisfecho con mis relaciones, con mi círculo social, todo este tipo de cuestiones que nos influyen, ¿no? Que influyen en el nivel de satisfacción que tenemos con nuestro presente. Entonces, aquí también tenemos que entrar en detalle. Es más sencillo en el sentido de que se ve más objetivamente, pero tenemos que hacer un esfuerzo interno por ser honestos con nosotros mismos, porque muchas veces nos engañamos y nos decimos, no, no, yo con esto estoy maravillosamente bien, cuando en realidad no lo estamos, ¿no? Entonces, si creemos que un futuro nos atrae mucho, como hemos comentado, no, no, yo siendo un empleado estoy bien, ya, pero si en el futuro idílico tú diriges una empresa o tú tienes tu propio negocio y eres libre financieramente y profesionalmente, no estás tan bien, si no, no tendrías esas fantasías. Así que aquí hay que ser honestos con nosotros mismos. Y en este sentido, os recomiendo mucho que os lo voy a dejar por aquí, pondré algún gráfico para que lo podáis hacer una captura de pantalla, es hacer este ejercicio, que es la rueda de la vida. Yo en su día hice la mía, a ver si ahí se enfoca, eso es, ah, mira, ahí estaría, más o menos. Entonces, esta rueda de la vida consiste en un gráfico con las que yo he considerado, en este caso, las ocho áreas más importantes que influyen en el nivel de satisfacción que experimentamos con nuestra vida y poner una nota en ellas. Entonces, tendríamos autoestima y confianza, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cuál es la confianza y la seguridad que tenemos en nosotros mismos a nivel de cuán competente me siento para afrontar los retos de la vida, cuán feliz creo que me merezco ser, no, todas estas cosas. Los voy a decir así de forma general para poder avanzar. Luego, físico y atractivo, cuando me veo el espejo me gusta la persona que veo, me siento atractivo, esto es a un nivel más superficial. Tiempo y hábitos, cómo invierto mi tiempo, cuáles son mis hábitos, hay malos hábitos que inundan mi día a día, hay buenos hábitos que me gustaría tener. Siguiente, estabilidad mental y emocional, cuando ocurre algo complicado en mi vida, alguna experiencia chocante o algo que me molesta, cómo reacciono. Soy una persona calmada, capaz de tomar perspectiva y ver que ese evento o ese suceso no tiene tanta importancia y que son mis emociones las que toman las riendas en ese momento dado. O soy lo contrario, reacciono, grito, me dejo llevar por mis emociones, tomo malas decisiones como consecuencia de dejarme llevar por esas emociones. Ponernos a esto. Financiero, tu dinero, tus posesiones, a nivel material, queramos o no, esto es algo que influye, obviamente, nuestro nivel de satisfacción. Así que, ¿cómo estarías tú a nivel financiero? ¿Tienes el dinero que tienes? ¿Te gustaría tener más? Ahora comento una cosa que me ha pasado por la mente. Propósito, sientes que estás cumpliendo con un propósito, que tu vida tiene un sentido, que hay algo superior que guía tus acciones, que hace que te levantes pronto por la mañana, que te esfuerces por aprender algo concreto y que materialices esas acciones en una aportación, en un impacto a las personas. Esto es algo, por ejemplo, que trabajamos muchísimo en la escuela, porque este propósito es el combustible definitivo para poder avanzar. Si tú tienes un propósito, no importa cuán rápido llegue el dinero, likes, visitas o cualquier otro medidor numérico que utilicemos para medir nuestro avance, sino que si tienes un propósito y tú quieres ayudar a los demás, quieres ayudarles a tener un mejor cuerpo, a tener mejores finanzas, a hacer crecer sus negocios, a cualquier cosa, cambiar su mentalidad de alguna forma, lo que sea, todo va a ir mucho mejor y te vas a despertar con ilusión, te vas a despertar con ganas de actuar. Entonces, muy importante. Ámbito social, ¿cómo es mi círculo social? Aquí no meteríamos a la pareja, esto va en otro, que sea el último de todos, pero en este círculo social meteríamos a nuestra familia, nuestro grupo de amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. ¿Cómo es ese círculo social? ¿Estoy a gusto? ¿Me siento parte de un círculo que me nutre, que me convierte en una persona mejor o formo parte de un círculo que me echa para abajo? A lo mejor son amigos que van todo el día de fiesta, se quieren drogar, además son muy inconscientes y tú les dices lo que quieres o tus aspiraciones te echan para abajo. Todo este tipo de personas que conocemos, me estaba acordando también yo de mi pasado ahora mismo y cómo eso influye, entonces aquí tenemos que tener cuidado. Otro área de tu vida y la última, amor y relaciones. ¿Cómo te sientes en este área? ¿Tienes una pareja que te llena? ¿Te gustaría tenerla? A lo mejor eres más de picotear de flor en flor y lo estás cumpliendo ahora mismo y te sientes pleno con esto, que no hay ningún problema con esto. Siempre creo que hay un estadio superior que cuando tienes una pareja a largo plazo con la que conectas de verdad las cosas son mucho mejores, pero bueno, también poner nota a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es en estas ocho áreas de nuestra vida poner una nota del 1 al 10, siendo el 1 lo peor que podría ser o el 0 y siendo el 10 lo mejor que podría ser ese ámbito. Es decir, un 10 sería que ya no puedes mejorar nada en ese ámbito porque ya has llegado a tu punto ideal y óptimo en el que ya pues no puedes mejorar un 10, no lo tiene nadie. Yo cuando hice la mía obviamente no tenía 10, tenía algún 9, en algunas estaba un poquito más abajo, pero es cuestión de definir tu presente. Entonces, he traído un pequeño ejemplo para que lo veáis de una persona con la que en su día hice esto, que lo hacía con muchos, voy a tapar el nombre, y para que veáis, ¿no? Pues esto es lo que determinamos en su caso. Ahí están las notas, ¿no? Entonces, te puedes hacer una idea de cuánta puntuación te falta para llegar a un punto en el que tú te sientas bien, ¿no? Y ser honesto contigo mismo. Entonces, una vez hemos hecho este ejercicio ya tendríamos el punto B, ese futuro, que es el primer paso, y el punto A, que es nuestro presente. Y ahora pasaríamos al siguiente paso, que sería escribir los límites y los obstáculos que ahora mismo te impiden ir del punto A, tu presente, al punto B, tu futuro. Todas las cosas que se ponen en el medio y que pueden ser fruto del exterior o fruto del interior. Aquí de nuevo toca hacer un ejercicio reflexivo, profundo, sin miedo, bueno, o con miedo, pero igualmente haciéndolo a contemplar cuáles son esas barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos para avanzar y darnos cuenta de que esas cosas están en nuestra cabeza, ¿no? Pues aquí podríamos tener el miedo a ser juzgado, que van a pensar los demás de mí, miedo a no sentirme competente en un ámbito concreto. Esto les ocurre mucho a estos dos, ¿no? A las personas que, por ejemplo, quieren ir al gimnasio pero nunca han ido a uno, cómo creen que los demás les van a mirar y todas estas cosas que luego ahí cada uno va absolutamente a su bola y da igual, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Puede estar la pereza. Es decir, simplemente no me apetece hacerlo, ¿no? Es que yo soy un vago, ¿no? Yo soy un vago, o sea, este argumentario interno que tienes contigo mismo puede ser que tú te crees que tú no vales para algo, ¿no? Yo es que para eso soy horrible, ¿no? Yo es que no sé comunicar, no sé hacer tal cosa, no sé tratar con la gente. Nadie sabe hacer nada por norma general hasta que aprende a hacerlo. Entonces a mí cuando me dicen, no, yo en la escuela, ¿no? De nuevo, utilizo mucho este ejemplo porque ahí, bueno, obviamente pues trato con muchas personas que afrontan estos procesos y aprendo muchísimo y me dicen, no, es que yo editando soy muy malo, ¿qué puedo hacer? Digo, pues aprende a editar, ¿no? O sea, yo también era muy malo hasta que aprendí a editar, o sea, cualquier persona, no, yo es que no sé hacer eso. ¿Qué hago? Aprende, ¿no? Si tienes mucho dinero puedes contratar ya, el ámbito financiero lo tienes solventado, puedes contratar a alguien que te eche una mano, ¿no? Y puedes delegar, pero si no, aprendes. Es que es lo maravilloso del ser humano, podemos aprender. Entonces este paso consiste en ver todas esas barreras que nos ponemos. La adicción al teléfono, por ejemplo. Otra, pero vamos, que las personas nos tiramos pegados a la pantalla todo el día y eso impide que podamos utilizar nuestro tiempo para mejorar en todas estas cosas que nos van a llevar del punto A al punto B. Entonces, sea honesto contigo mismo, ¿qué es lo que te limita? Tengo miedo a hablar con mujeres, tengo, siento que tengo poco tiempo, no quiero renunciar al tiempo libre que tengo porque me encanta jugar a la play o me encanta lo que sea. La pornografía me limita muchísimo porque me dedico todos los días, bueno, y pierdo energía, ¿no? Y jodo mi sistema de dopamina. Todas estas cosas que a ti te frenan, escríbelas, sé honesto contigo mismo, ¿no? Ya hemos, lo que hemos hecho ya es tener ese punto B al que queremos llegar, tenemos ese punto A en el que estamos ahora mismo, ahora vamos a ver todo lo que se interpone en nuestro día a día que nos impide llegar del punto A al punto B. Entonces, una vez tienes esto, pasamos al último paso que es definir las acciones concretas que nos van a hacer llegar del punto A al punto B destruyendo o gestionando esos obstáculos que acabamos de escribir, es decir, vamos a trazar la línea la cual vamos a seguir para llegar a ese punto B. Aquí debemos ser estratégicos, debemos entender nuestro cerebro, las dificultades que nos va a poner, cómo hacer las cosas de forma óptima, en qué centrarnos. Tenemos que darnos cuenta también que aquí la motivación no vale mucho, aquí lo que importa es la disciplina, aquí tenemos que ser constantes porque la constancia es lo único que te da resultados. No sirve de nada darte un atracón y esforzarte y hacer, bueno, todo tipo de cosas hay, trabajar en tu proyecto, tener todo tipo de hábitos, que si meditación, lectura, ducha fría durante unas semanas y después lo dejas durante otra semana y después vuelves otra semana, o sea, los resultados van a ser muy pero que muy inferiores, aparte de que el poder realmente está en la automatización mental de estos procesos. Yo me pongo a leer sin pensarlo, ya, o a meditar, o la ducha fría por la mañana, o trabajo en mi proyecto y no pienso, uff, ahora me tengo que poner a trabajar en mi proyecto. No, me pongo y lo hago porque ya es un hábito adquirido y por eso es tan importante la constancia. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser mejor hacer algo, aunque sea de forma pequeña, durante poco tiempo, que no hacerlo en absoluto. Entonces, que no te apetece ir a entrenar, entrena, te jodes, pero entrenas cinco minutos, diez minutos. Que no te apetece leer, bueno, pues te jodes y lees dos páginas, tres páginas. Meditar, exactamente lo mismo. Trabajar en tu proyecto, reserva un trozo de, yo que sé, treinta minutos, una hora al día para escribir ideas, ir viendo qué acciones puedes tomar para avanzar en ese proyecto, todo este tipo de cuestiones que al final nos van a llevar a ese punto B. Entonces, aquí tenemos que incorporar esa constancia, es fundamental incorporar esa constancia, empieza poco a poco hasta que te vayas acostumbrando y luego ya vas aumentando ese tiempo el cual dedicas a todas estas acciones. Y por otro lado, también recomiendo mucho que primero nos centremos, teníamos esa rueda de la vida, que nos centremos primero en las acciones que dependen únicamente de nosotros. Es decir, todos estos buenos hábitos, este trabajar en nuestro proyecto, en nuestro físico, ¿no? Todas esas cosas que dependen de nosotros únicamente, que podemos cumplir en soledad. Y después ya nos centremos en todas aquellas que dependen de otras personas. Pues si hay una parte muy importante de exposición pública en tu proyecto, puede estar, hazlo, claro que sí. Pero trabaja esa parte interna primero, durante un tiempecito. Luego ya pasas ahí. Si es el tema de, pues lo mismo, ¿no? Hablar con mujeres o encontrar un nuevo círculo social, primero trabájate en ti mismo. O sea, conviértete en alguien que se merezca tener ese círculo social o esa pareja concreta. Esto sobre todo porque es mucho más fácil exponerse a los demás y hacer este tipo de hábitos más sociales una vez ya nos sentimos mejor con nosotros mismos. Entonces, por eso recomiendo mucho seguir este orden. Por otro lado, evita todos los hábitos en la medida de lo posible, por supuesto, que reducen esa puntuación. Que te llevan de nuevo al punto A en vez de llevarte al punto B. Esto puede ser pues seguir saliendo con estos amigos, seguir bebiendo hasta tarde, verte dos capítulos por la noche antes de irte a dormir, llegar a casa y ponerte a jugar videojuegos. O sea, cualquier cosa que te mantenga atascado en el punto donde estás tiene que ser reducido o incluso suprimido. Recordemos, tenemos que aceptar que vamos a hacer un cambio. Si no aceptas que vas a hacer un cambio, si te quieres quedar como estás, pues espérate los resultados que siempre has tenido. Entonces, asumamos eso. Cuanto más cambiemos nuestro día a día, todas esas partes que nos mantienen estancados donde estamos, mejor nos va a ir. Más rápido vamos a avanzar y pasarán estos 30 días y ya tendrás estas nuevas rutinas incorporadas que te irán haciendo crecer durante el tiempo. Si no, no. Por ejemplo, en mi caso, me acuerdo cuando empecé con el canal de YouTube. Claro, ahí era desarrollo personal puro cuando empecé y me hice esta reflexión y dije, vale, ¿qué cosas me evitan a mí ser un referente en este ámbito? Y hacer crecer mi proyecto. Pues me limitaba muchísimo, al principio, cuando estaba comenzando, la opinión que tenían los demás sobre mí. Me preocupaba mucho lo que decían mis amigos sobre mí. Y ahí había varios, no amigos y no conocidos, que me criticaban y que soltaban esta mierda tóxica por su boca. Yo me enteraba por terceras personas y eso al principio me limitaba. Pero dije, si quiero sacar adelante esto, ¿voy a poder hacerlo si me dejo influenciar por eso? Si dicto mis acciones en función de las expectativas y de las opiniones que tienen otros sobre mí, que son cosa suya y no cosa mía, no. Adiós y muy buenas. El salir tarde con mis amigos, lo mismo. Yo antes trasnochaba bastante. Y llegó un punto donde dije, pues mira, no, porque si quiero aprovechar el fin de semana, porque estaba compaginando mi proyecto con un trabajo de 9 a 5, que encima estaba a una hora de mi casa, si quería compaginarlo, pues necesitaba aprovechar los fines de semana. Entonces, el viernes y el sábado, pues no podía quedarme hasta tarde porque quería grabar al siguiente día y estar fresco para grabar, hacérmelo fácil. Hacer ese proceso de llegar al punto B que yo me había definido lo más fácil posible. Entonces, pues llegaban las 12 y yo me despedía. No, tío, pero quédate un rato más, no sé qué, tal cual, que tú siempre te has quedado hasta tarde, lo que sea. Bueno, pues no, lo siento mucho, caballeros, me tengo que ir a casa, que mañana tengo cositas que hacer y ya está. Lo mismo con el gimnasio. Pues yo antes llegaba a casa y me relajaba. Y era como, bueno, ya he cumplido con mis horas laborales, me relajo. Digo, pero quiero mejorar mi físico, quiero estar más fuerte, quiero ser más atractivo y tener mejor salud. Pues voy a tener que hacer el esfuerzo de que cuando llegue a casa, me tomo un pre-workout o me tomo un café o lo que sea y me voy a entrenar. Y al principio me costaba mucho. Empecé a entrenar tres días a la semana, luego cuatro días a la semana y ahora me encanta entrenar. Pero tomé todas esas acciones, esos rumbos que mi mente me decía, no, 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 estate quieto, mejor no hagas eso. Y yo dije, ya, pero es que si no hago eso no voy a llegar a donde yo quiero estar. Entonces, pues tuve que hacer esto. Tuve que mejorar la relación que tenía conmigo mismo. Porque si no, es completamente imposible que vayas a mejorar. Entonces, tu antiguo yo se va a aferrar a esa identidad. Y es que es normal. Lo hacemos absolutamente todos. La cuestión es que quien tiene éxito consigue aceptar que esa identidad, ese pasado, no define la persona que es. Lo que define la persona que eres son las acciones, las decisiones que tomas a partir de ahora. Esto lo comentaba hace poco en un vídeo, ¿no? La disciplina, que mucha gente dice, ¿cómo aumentar mi disciplina? La disciplina no es algo que aumente o disminuya. La disciplina es una decisión. Nosotros interpretamos que alguien es disciplinado cuando toma la decisión disciplinada durante, o sea, durante mucho tiempo, o la toma muy a menudo, y alguien que no es disciplinado, alguien que toma la decisión de no actuar, de no serlo a lo largo del tiempo. Entonces, si tú lo deseas, puede ser disciplinado hoy, ahora mismo. En cuanto termine este vídeo, te levantas, te vas a entrenar esta noche, lees un rato, meditas un rato. Mañana, repites. Pasado, repites. Y puede ser disciplinado hoy mismo, aunque no te pegues a tracones, sino esas acciones pequeñas que hemos tomado antes. Entonces, por resumir, este sería el sistema que te aseguro que te va a llevar a ese lugar. La cosa que la gran mayoría de las personas no está dispuesta a cambiar. No quiere cambiar. Aunque experimente sufrimiento, no está en ese punto. No lo queremos tanto. Entonces, ok, si tú no estás en ese punto, te pegarás hostias y hostias y hostias hasta que llega un punto donde digas, vale, esto que tengo aquí lo tengo que cambiar. Tengo que dar un giro y empezar a tomar otras acciones y otras decisiones. Este sistema funciona. De hecho, seguramente sea uno de los sistemas que mejor funcione de todos, más estratégico. Obviamente funciona, pero requiere esfuerzo. Requiere enfrentar miedos. No es fácil, es complejo. Se puede llevar a cabo, por supuesto. La inmensa mayoría no lo lleva, por supuesto. Por eso, quien lo aplica, experimenta tantos cambios y sobresale tan rápido. La cuestión es, ¿lo vas a hacer? Porque ahora mismo, mientras te pregunto esto, piensa que estoy hablando contigo, ¿no? Sea quien seas, ¿lo vas a hacer? ¿Vas a mover el culo? Porque la gran mayoría de la gente no mueve el culo. Me he encontrado con muchísimas personas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y luego no hacen nada, ni siquiera un poquito. Al día. Que es ese mínimo requisito que tenemos que cumplir. Así que, si quieres cambiar de verdad, si quieres mejorar, si quieres llegar a ese punto B, acepta esto. Levántate, mueve el culo y toma acción. Deja de hacer las cosas que hacías y que te mantenían en ese estado presente que ahora mismo no te satisface y empieza a hacer las cosas, inspírate también en los demás, ¿no? Pregúntales qué acciones tomas, cómo ves el mundo, todas estas cosas, y ve incorporando todo eso poquito a poco. Así que, espero que te haya gustado el vídeo por un lado, pero sobre todo, que tomes acción por otro. Ya sabes que si te gusta todo el tema de la creación de contenido, tengo una comunidad gratuita para creadores, en la que está mi curso, doy directos cada mes contestando preguntas y hablando con los integrantes, y está la comunidad, ¿no? Está todo muy enfocado para hacer crecer proyectos, y también hablamos de otras cositas de la vida que se llama Creators Academy. Entonces, si te interesa, te voy a dejar el link aquí abajo por si quieres aplicar. Y nada, espero que pases una semana estupenda y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!